Canta llorando probador Pa' llegar al sitio mío donde nace el sentimiento Tengo que agarrar el viento pa' poder cruzar el río Pa' llegar al sitio mío donde nace el sentimiento Tengo que agarrar el viento pa' poder cruzar el río De ponzoña y de veneno De ponzoña y de veneno De ponzoña y de veneno La mala sangre se alimenta Tengo miedo a la tormenta pero no me asusta el trueno El trueno no El trueno no El trueno no Canta llorando probador Llora cantando trovero Canta llorando probador Llora cantando trovero Trovador Trovero Pa' llegar al sitio mío donde nace el sentimiento Tengo que agarrar el viento pa' poder cruzar el río Va' llegar al sitio mío donde nace el sentimiento Tengo que agarrar el viento pa' poder cruzar el río Cuando en ruta del destino Cuando en ruta del destino Cuando en ruta del destino Con la arena cambia el viento Se confunden los caminos Y se cruzan con los tiempos Por los tiempos Por los tiempos Por los tiempos Tengo que agarrar el viento pa' poder cruzar 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 el viento pa' poder cru Canta llorando, trovador Llora cantando, trovero Canta llorando, trovador Llora cantando, trovero Trovador, trovero Va a llegar al sitio mío Donde nace el sentimiento Tengo que agarrar el viento Va a poder cruzar el río Va a llegar al sitio mío Donde nace el sentimiento Tengo que agarrar el viento Va a poder cruzar el río No es la distancia, es el vacío No es la distancia, es el vacío No es la distancia, es el vacío Lo que no cruza ni tu puente Llorado contra la corriente Pa' ver dónde nace el río Nace el río Nace el río Nace el río Canta llorando, trovador Llora cantando, trovero Canta llorando, trovador Chanta llorando, trovero Trovador, trovero Trovador, trovero Trovador, trovero Trovador, trovero Tengo que agarrar el viento Gracias.